Marilu 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 Por tu cara tan linda Marilu Tenerte lo que quiero Marilu Yo te adoro a mi Marilu Marilu Por ti me desespero Marilu Por tu cara tan linda Marilu Tenerte lo que quiero Marilu Por tus ojos tan lindos Marilu Yo le hice una llamada a Marilu Al 5268384 Yo le hice una llamada a Marilu Al 5268384 Pero me dijeron que ahí no estabas tu Pero que volviera a llamar dentro de un rato Pero me dijeron que ahí no estabas tu Pero que volviera a llamar dentro de un rato Al ratito yo te volví a llamar Porque ya los celos me tenían desesperado Al ratito yo te volví a llamar Al ratito yo te volví a llamar Porque ya los celos me tenían desesperado Pero nuevamente volvieron a contestar Que estabas ausente y todavía no habías llegado Pero nuevamente volvieron a contestar Que estabas ausente y todavía no habías llegado Marilu Por ti me desespero Marilu Por tu cara tan linda Marilu Tenerte lo que quiero Marilu Yo te adoro a mi Marilu Marilu Por ti me desespero Marilu Por tus ojos tan lindos Marilu Tenerte lo que quiero Marilu Yo te adoro a mi Marilu Vamos 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 Hey Ahora que tu lo haces Lupito Anda Quiero Marilu 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 Marilu